Música Alondra de mi vida, consuela con tu canto La marca de aventura que existe en mi ser Ella se fue muy lejos dejando aquí en mi alma Un corazón herido, marchito de ilusión Milenio vuelva pronto si no me ha olvidado Alondra de mi vida, hazla pronto volver Las damas del recuerdo y su lupo Me siento aburrido cansado de la vida Mi triste existencia quisiera terminar Se encuentra abandonado aquel nido de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que mis ojos a solas ha rotado Son copas muy amargas de pena y soledad Se encuentra abandonado aquel nido de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que mis ojos a solas ha rotado Son copas muy amargas de pena y soledad Son copas muy amargas de pena y soledad Son copas muy amargas de pena y soledad Son copas muy amargas de pena y soledad